No se le va a notificar, no se le va a multar. Mira, me está agrediendo, me está agrediendo, me está agrediendo. Se le voy a notificar nada más para que tenga en cuenta de que esto es un delito ante el medio ambiente. Personal de fiscalización de la Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo intervino el conductor de un vehículo que arrojaba vísceras de pescado en un canal de riego que pasa por la nueva vía de evitamiento. Exactamente ya a las 7 y media de la mañana, el carro con la placa B2R8. Amigo, buen día. ¿Usted sabe que está prohibido lavar en lugares públicos? Está prohibido. De la Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo, por favor. Antes de ser notificado, el conductor trató de retirarse Raudo. Al solicitarle el documento nacional de identidad, se negó a entregarlo. No, se le va a notificar, no se le va a multar. Mira, me está agrediendo, me está agrediendo, me está agrediendo. Se le voy a notificar nada más para que tenga en cuenta de que esto es un delito ante el medio ambiente. Pero escucha, me está agrediendo, me quiere pasar carro por encima. Por favor, su DNI. Su DNI, amigo, por favor. Pero no seas partícipe de los demás desordenados, señor. Necesito su DNI, por favor. Estamos pidiendo su identificación al señor de la placa B2R882. No, de... creo que es un carro particular. Emiliano Valles Ríos, quien es monitor y fiscalizador ambiental de la Municipalidad Bandina, dijo que por poco es atropellado por el vehículo de placa de rodaje B2R-882, conducido por la persona de Andy Jackson Cubastineo, a quien encontró infraganti arrojando residuos de pescado al canal de riego de la nueva vía de evitamiento. El funcionario municipal, ante este hecho, procedió a notificar con el 20% de la UIT, equivalente a 920 soles. Bueno, sí, para informarles que se ha encontrado infragante a un conductor de una camioneta, al parecer particular, ¿no?, botando residuos, desperdicios de pescados, ¿no?, como agallas, vísceras, todo eso contaminando el medio ambiente sobre ojos de agua que se encuentra frente a un cementerio, conocido ya acá, en la vía 2. Este conductor, durante el momento infragante que se había encontrado, ¿cuál ha sido su reacción? Se ha visto que le ha querido atropellar, ¿no? Sí, efectivamente, actuó de una forma agresiva, de una forma bandicular, ¿no?, quiso atropellarme con su vehículo al pedir yo su identificación, bueno, ¿no?, actuó por la mejor forma, ¿no?, de pedir la identificación correspondiente, ¿no?, para notificar, ¿no?, para multar, para notificar, lo cual debe ser una multa, ¿no?, inmediatamente, ¿no?, por el acto que está cometiendo. Pero, bueno, el riesgo también que cobramos nosotros, pero agradecido mucho a todos mis compañeros por trabajar articuladamente, vinieron en el momento, y le hicimos entender al señor, y lo cual pasivó y nos dio su identificación. Se ha dejado una notificación, estamos hablando de un aproximado del 20% equivalente a 920 soles, igual, el vehículo ha quedado registrado. Asimismo, indicó que vigilan los diferentes sectores del distrito, con el apoyo del Serenazgo y la Policía Nacional del Perú, lo cual permitirá controlar las zonas vulnerables de contaminación, por lo que hizo un llamado a la población a esperar el carro recolector de basura para arrojar sus desperdicios. Estamos trabajando los tres turnos, mañana, tarde y noche, ¿no?, nos estamos turnando para ver, para así calmar, pasivar un poco, y hacer entender a la población que el medio ambiente es un tema muy importante que tienen que entender cada uno de nosotros, y me incluyo, y también quiero invitar a la población, por favor, esperar a que el carro recolector llegue a nuestras viviendas, para así poder sacar nuestros restricciones y que los lleven. Ya. En tal sentido, se hace el llamado a la población a que de hacer caso omiso se va a proceder a la sanción correspondiente, porque se viene atentando contra la salud pública y el ambiente en los diferentes puntos. ¿Cuáles son los puntos que se viene constatando en la Habana de Chilcayo y teniendo monitores de manera civil que no se puede identificar fácilmente? Bueno, para comenzar tenemos acá el Óvalo, de la Vida Nueva, tenemos Chontamuyo, tenemos Laguna Venecia, tenemos Chef School, tenemos entrada Uxiaco, también tenemos acá por Certical, también tenemos Casuarinas, tenemos como 11 puestos de equipo, donde nuestros compañeros están de civiles, que no les caiga la población, por favor, no tengan mal entendidos, si llega a sus multas respectivas, a ellos, por el encontrarse infragante, a estar partícipes de la contaminación.